Ángel Martín. Muy buenas. Muy buenas, bienvenido a este programa en Castilla y León. Muchas gracias. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, de que los telespectadores escucharan, aunque fueran unos minutos, lo que ha significado para ti escribir este libro, y lo que es más importante, lo vivido años atrás. Por si las voces vuelven. Para que entiendan, Ángel, el porqué de este título, y lo que significan las voces para Ángel Martín, me gustaría que empezáramos, como siempre se suele hacer, por el principio, por el comienzo. Cuéntanos, ¿cuál fue esa experiencia dura a la que has tenido que hacer frente? Por resumir así rápidamente, y muy a grandes rasgos, en 2017 mi pareja se dio cuenta de que yo había perdido por completo el contacto con la realidad, porque publiqué en redes sociales un post dándole la enhorabuena, en Facebook más concretamente, dándole la enhorabuena por el éxito de una película llamada Wonder Woman, con la que ella no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eso, para cualquiera que no me conozca, que podía ser una broma interna entre mi chica y yo, ella claramente fue consciente de que no era ninguna broma, porque yo le dejé una nota felicitándola en la cocina, dándole la enhorabuena por el éxito, felicitándole porque éramos multimillonarios, etcétera, etcétera. Y entonces, mi chica dijo, aquí está pasando algo que no sé qué es. Se puso a revisar las últimas publicaciones en redes y empezó a atar cabos y se dio cuenta de que yo estaba viviendo en un mundo que no era este, era muy distinto. Entonces, consiguió que un amigo viniera a casa, ese amigo me propuso acompañarle al hospital, yo interpreté que él quería que le acompañara al hospital por una cosa suya, y entonces cuando llegamos al hospital un par de enfermeras me hicieron una pregunta, yo contesté y se dieron cuenta de que algo pasaba y me ingresaron a la de psiquiatría del hospital Puerta de Hierro dos semanas. Entonces, es la historia de ese proceso, de lo que sucedió antes, de lo que sucedió durante, de lo que sucedió después y sobre todo del cómo conseguir remontar de ese pozo en el que estás cuando sales del hospital dándote cuenta de lo que ha pasado. He estado echando un vistazo a entrevistas que te han hecho al respecto y no sabes muy bien el por qué te viste sumido en esa situación, en ese trastorno, pero casi es lo de menos, ¿no, Ángel? Bueno, sobre todo que creo que es imposible que sepas nunca cuál es la gota que colma el vaso. Generalmente, a menos que tengas un evento muy traumático en tu vida, que puede pasar, hay gente que está muy bien y le sucede algo extremadamente trágico, y entonces claramente ves que es a raíz de ese evento cuando se ha roto por completo. Creo que el 90% de las personas simplemente vamos engañándonos un poco acerca de cómo estamos o de cómo nos afectan las cosas o de cómo nos van perjudicando y poco a poco ese vaso se desborda. Entonces, no hay un momento concreto en el que digas ah, ha sido esto lo que ha hecho que caigas en depresión o que sufras un episodio psicótico o que creo que no hay forma de detectarlo. Y no tiene sentido que pierdas tiempo buscándolo porque no lo vas a encontrar, porque al final es cuando empezó. Empezó aquel día que en el colegio a los tres años te empujó la persona que tú pensabas que era tu amigo. Empezó a los 16, ¿cuándo? Empezó a los 40. No lo vas a encontrar jamás. Claro, y que luego hay personas que han pasado por situaciones que tú también has reconocido pero que no han terminado como tú. Es decir, que tampoco hay causa-efecto en muchos puntos a lo largo de tu vida. Sí, no, no, es imposible encontrar un patrón. O sea, hay mucha gente que en mi caso de repente como yo consumía drogas hay gente que dice ah, pues era por las drogas y dices no. O sea, he recibido muchos mensajes de mucha gente que ha pasado por cosas idénticas a la mía y me han dicho oye, yo no consumía y he vivido exactamente igual. Obviamente las drogas potencian el que vayas en dirección a eso y es un problema que añades a que eso pueda suceder pero no hay un patrón. No hay un patrón. Eso es lo más fascinante de esto. Bueno, tú has dicho cosas tan interesantes y tan curiosas, Ángel, como volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo entiendo el trasfondo pero me gustaría que lo comentaras. O nunca he sido un mal tipo pero sí tenía algo más de ego de lo necesario. Sí, sí. Obviamente el que es lo mejor que te ha pasado en la vida no es una reflexión que haces cuando sales del hospital ni cuando está sucediendo eso. Cuando se está sucediendo es lo peor que te ha pasado en la vida y no ves, es inviable que te parezca posible ni siquiera la posibilidad de llegar a pensar algo así. Esa frase se refiere a que realmente cuando te pasa algo de este tipo que te obliga, que te tira al fondo y hace que no sepas ni quién eres ni dónde estás ni lo que va a pasar ni por dónde volver a empezar de repente tienes una herramienta muy potente que es que no te queda más remedio que volver a construirte desde cero. No tienes otra opción realmente. Ahí, perdona, Ángel, ahí sí que te quería yo preguntar. ¿Te has planteado también que tú eres un afortunado que te has podido precisamente y de forma minuciosa reconstruirte y que hay personas que a lo mejor bueno, no saben o no encuentran las herramientas? Todo el mundo puede. O sea, que no saber no significa no poder. Significa que no sabes por dónde empezar única y exclusivamente. Pero todo el mundo puede reconstruirse desde cero. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Te vas a caer durante el proceso montones de veces y cuando creas que estás bien te vas a caer al pozo. O sea, yo creo que lo más importante es que la gente tiene que entender que en realidad la única solución a salir de esas situaciones es que la tienes tú. No hay otra. O sea, tienes herramientas alternativas y puedes conseguir en tu entorno pistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente lo complicado de esto es que el esfuerzo real lo vas a tener que hacer tú en el momento en el que menos fuerza tienes. Eso es lo más complicado. Entonces, no es para nada fácil, pero sí es importante que la gente sepa que todos pueden hacerlo. Otra cosa es que encuentres por dónde empezar y cuál es tu estrategia para empezar. Pero todo el mundo puede. Pues Ángel, desde este programa no sabes lo que nos alega que hayas escrito este libro. Muchas gracias. Con la intención precisamente, lo decías, de normalizar, de que sirva para las personas que pueden estar inmersas, para las familias, el entorno más cercano. Antes nos hablabas de tu chica, de tus padres, porque apenas cuatro personas lo sabían. Pero qué importante es. Nosotros todas las semanas traemos a un profesional justamente para ponerle cara de personajes, de personas, de profesionales reconocidos en nuestro país o fuera de él para normalizar la situación de la salud mental en nuestro país. O sea que celebramos doblemente que haya sido tan valiente para escribir este libro y para ayudar en esa normalización y ayudar a las personas que están ahí. Muchísimas gracias. Os agradezco un montón. No puedo añadir nada a los halagos. Muchas gracias. No, no, es una realidad. Es que cuántos años demasiados llevamos sintiendo el tabú, los tabúes que hay sobre la salud mental. En fin, tremendo, tremendo. Es sorprendente, sí. Yo creo que si la gente se diera cuenta de la cantidad de personas que están exactamente igual que ellos e igual de perdidos, se perdiría un poco ese miedo o vergüenza a mencionar oye, creo que necesito un cable. Creo que el problema es que la gente cree que son los únicos que están mal y dices, el 90% de seres humanos están mal, amigo. O sea, que compártelo que no pase nada. No pasa nada de nada. Que no pasa absolutamente nada. Fíjate, estaba viniendo también a la memoria el tema del tremendo suceso de Verónica ¿Por qué? En fin, hay que intentar solucionarlo porque me gusta ese mensaje esperanzador. Si se quiere, se puede, Ángel. Sí, sin duda. No es fácil, pero se puede. Pues con eso nos quedamos. Gracias, compañero. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.